Yo, 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 Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Bailar que va a toa, pega la sota, la gala, la piella va A la la la, pega la sota, la pega la sota, la bailar que va a toa Pega la sota, la gala, la piella va Estás esperando, tu novia que te está mirando Con la bella te va buscando, que está pasando Aprovecha el son de mi mando, esto no es un zambo Si ella se activa va a entrar en calor Bailar que va a entrar en calor Ahora toman a sentirse mejor Si callan, loco te lo dice el trebol Bailar que va a entrar en calor Si creo que no hace nada, mírala, mírala Si se ríe, le gusta, yo le doy Hola, les hablo su amigo La Hiera porque Powerhouse y Perros del Mal Está invitando a toda la gente del Valle de Texas este 20 de agosto Los esperamos ¡Gracias!